Cuando apenas... Hola, soy Bruno. Apenas te fuiste, yo estaba aburrida porque no podía hacer nada. No había juego de mesa y tampoco quería pintar porque soy malista pintando. Y... Y coso. Y después Naomi agarró su obra de papá y se puso a jugar. Y yo quería ver y Naomi no me dejaba. Y como no dejaba, yo, bueno, quise ver y bueno, y entonces se fue a su pieza porque estaba jugando al sillón. Y bueno, después me dijo que me vaya. Y bueno, después dijo que... Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer ahora para que pueda ver? Y bueno, me decía, no, no, no hagas nada. Si no me lo usas por una semana, yo tipo, ¿qué harías ahora? Porque ahora es el momento que estoy aburrido, no hay luz y no hay nada. Y bueno, entonces... Y bueno, eso. Y después Naomi cerró la puerta y yo, bueno, me quedaba acá en el living y la cocina y todo eso. Y bueno, y yo para abrir agarré algo que me sirvió de manija y pude abrir la puerta. Y bueno, y después... Y bueno, y después... ¿Cómo se dice? Y después, bueno, le dije a Naomi que me dé el celular de papá para decirle a mamá lo que pasó. Y bueno, entonces lo estuve buscando dos minutos y después lo encontré. Y después, y después, y después lo encontré. Y cuando lo encontré, empecé a grabar este video y Naomi está grabó todo porque quería grabar todo. Y bueno, y después grabé todo. Y bueno, grabé este momento donde empecé a grabar y bueno, después grabé. Y después estoy hablando y después hablé lo que estoy hablando ahora. Y eso fue lo que pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!